Acaba de ocurrir un temblor en Japón Ahí estamos viendo el video de cómo se mueven los autos, el semáforo Como pueden ver en las imágenes pues ha causado mucho temor en la población Pese a que Japón tiene infraestructuras pues que soportan fuertes temblores Aún así el temor siempre va a estar presente amigos Esto habría pasado en la costa sur de Japón La cual pues se ha emitido un aviso de tsunami Como se mueven en el centro comercial las ropas Esto habría pasado a las 4 y 40 de la tarde en la hora local La agencia de meteorología local emitió una alerta por riesgo de tsunami Y advirtió a sus ciudadanos no entrar al mar ni mucho menos acercarse Aquí podemos ver la fuerte intensidad que tuvo este temblor La pista también ha tenido algunos estragos Este es de este otro ángulo, ahí está la fecha También esta es otra cámara de seguridad Alguien ha comentado diciendo que Japón casi ya no le tiene miedo al desplome de sus edificios Si no más bien su temor principal es el tsunami Puede que en parte pues tenga razón Pero bueno amigos acaba de ocurrir un temblor en Japón Japón acaba de ser sacudido Hasta el momento pues se reportan, no se reportan daños Por el momento no ha habido informe de grandes daños Por otro lado la televisión pública japonesa pues habría Dijo que había informes de ventanas rotas en el aeropuerto de Miyazaki Y bueno y como ya muchos saben pues Japón se encuentra en el anillo de fuego del pacífico Una línea de fallas sísmicas que rodea ese océano Y es uno de los países más propensos a los terremotos en el mundo Esto es Iluminada Films TV Hasta una próxima noticia